Durante su intervención, el jefe de la cartera de planeación explicó a los asambleístas que durante los primeros nueve meses del gobierno de esta administración ha tenido un avance del 29.96% que corresponde a una ejecución del 9.25% del total de ecuatremio. Asimismo, expuso los progresos y las metas obtenidas bajo los cuatro pilares equidad, competitividad, gobernabilidad, sostenibilidad, en el que está construido el Plan de Desarrollo 2020-2023. De cómo avanza nuestro Plan de Desarrollo, el Tolima nos une 2020-2023. En esta sesión de la Asamblea, los diputados pudieron conocer el avance en cada uno de los pilares que corresponden a nuestro Plan de Desarrollo, donde se destacan temas muy importantes, como en el caso de equidad, en lo relacionado con la modernización de nuestra red de salud pública. Es así como se destacó el fortalecimiento del Hospital Federico Lleras Acosta, con la compra de microscopio, ventiladores, mecánicos, equipos de rayo X, por un valor de 2.893 millones. Asimismo, la apertura de la sede de Limonar, con una inversión que alcanzó los 6.116 millones de pesos. Empezando por el laboratorio, que tiene una inversión cercana a los 4.500 millones de pesos en materia de recursos propios y también del sistema general de regalías, que han permitido aumentar los niveles de biocontención. En el 2020 se logró incrementar a 34.5% la red vial, con mantenimiento que corresponde a 38.55 kilómetros. También se logró aumentar a 32.07% la intervención en la infraestructura del transporte rural.